Bueno, seguimos hablando del conflicto allí en Ucrania. En un rato vamos a meternos también, Gustavo, en la realidad de América Latina, porque la conflictividad en Perú sigue, también en México ha habido protestas. Esto va a ser en un minuto nada más. Pero antes quiero contarles que habló el presidente ucraniano, Zelensky, lo hace todos los días, y reconoce algo de lo que recién decíamos en el comienzo del programa, que finalmente las fuerzas de Kiev están librando una batalla dolorosa y muy difícil en la región oriental del Donbass, donde justamente se encuentra la ciudad de Bakhmut, la cual ha sido destruida por los combates, y que efectivamente Rusia ya se adjudica como una de las ciudades conquistadas. Dijo Zelensky, aquí lo vemos, habla todas las noches Zelensky, desde que se inició la guerra el 24 de febrero del 2022, ha hablado todos los días con un discurso, o por lo menos se ha repetido siempre en dos cuestiones muy puntuales, ¿no? La primera de ellas es el pedido permanente de más y más armamento. Casi todos los días que habló Zelensky pidió más y más colaboración de Occidente. En este caso él dijo que le gustaría rendir un homenaje especial a la valentía, la fuerza y la resiliencia de los soldados que combaten en el Donbass, y dijo que es una de las batallas más difíciles, dolorosas y complejas que está librando justamente el ejército ucraniano. Sí, uno de los últimos receptivos que de alguna manera ha puesto de manifiesto Zelensky tiene que ver con los famosos tanques Leopard, esos tanques que produce Alemania, que los ha distribuido en diferentes países de la Unión Europea, y que tiene dos versiones, es el Leopard 1 y el Leopard 2. El 1 tiene ya prácticamente dos décadas de vigencia, y el Leopard 2 es de última generación, y estos últimos son los que está reclamando Zelensky, porque Alemania le envía el Leopard 1, y le dicen, pero no me podés mandar los de hace 20 años. Mandame el nuevo. De los nuevos. ¿Sabes quién termina enviando los nuevos Leopard? Bueno, los compradores intermedios entre Alemania y lo que es Ucrania. Por ejemplo, Polonia, Polonia le ha enviado tanques Leopard para que... Bueno, Canadá también anunció el envío. Exacto, para que esa llegada de la caballería, como se le llamó alguna vez a los tanques, le dé una, digamos, una visión estratégica mejor del terreno y que permita que de alguna manera el territorio que ha conquistado lo sostenga, lo mantenga. Bueno, ya vamos a seguir, porque tenemos más información, Gustavo, de la guerra, tenemos más datos, incluso vamos a ver también el mapa de la guerra, dónde se están librando los mayores conflictos y enfrentamientos ahora, también el mapa de los refugiados, porque es una problemática que sigue y es muy compleja. Gracias. Gracias.